Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Los vimos durante dos temporadas en la serie con una trama desgarradora que surgió gracias a su química y excelente actuación. Especialmente la impecable Sila. No los veremos juntos de nuevo, gracias a Dios. Sila nunca perdonará, y eso es un hecho. Después de una experiencia tan dolorosa, se vuelve mucho más madura, sabia y sigue su propio camino. La tendremos en mente hasta que Sila trabaje con otro actor aún mejor, más emocionante y en perfecta armonía. No hay tiempo que perder, ella tiene 42 años y ahora interpreta el papel de una joven sensual, cálida e inocente en la flor de la vida y una gran amante. Se acerca la hora de Sila. Este artículo refleja el emocionante y conmovedor viaje de la serie y sus personajes. Resalta el potencial futuro de Sila, lo que brinda al público esperanza sobre cómo se desarrollará el personaje. Principalmente, se destaca el impacto del personaje Sila en la audiencia y la experiencia que vivimos a lo largo de la serie. Se mencionan las principales características de la serie, y se enfatiza que la química compartida y la excelente actuación de Sila y Alí Libraín fascinaron al público. En particular, el personaje de Sila se describe como impecable. Se trata de lo impresionante que es el personaje y de cómo dejó una huella en la audiencia. Sin embargo, el artículo señala que la serie ha terminado y que no volveremos a ver a los personajes juntos. En este punto, se afirma que el personaje Sila nunca perdonará y se ha convertido en una persona más madura y sabia después de sus experiencias. Se enfoca en el desarrollo y crecimiento del personaje. Por otro lado, se menciona que Sila podría trabajar con otro actor y lograr una actuación aún mejor, más emocionante y armoniosa. Se menciona que Sila tiene ahora 42 años y ha entrado en una nueva fase de su vida, interpretando un papel de una mujer joven, sensual, cálida e inocente, y una amante apasionada. La frase, se acerca a la hora de Sila, al final del artículo genera esperanza y curiosidad sobre lo que el personaje tiene para ofrecer en el futuro. En resumen, el artículo refleja dedicación y entusiasmo por la serie y los personajes, centrándose en el desarrollo del personaje de Sila, su madurez y su potencial futuro.